hola hola mi gente bonita que más que me cuentan espero que lo estén pasando de lo lindo hoy quiero que me acompañen a escuchar esta entrevista muy informal y estoy segura que muy divertida tenemos al escorpión dorado al volante peluche en el estuche a mí me encanta él he tenido la oportunidad de ver algunos de sus entrevistas y siempre me divierto un montón además de que pues estamos hablando de álex montiel este este gran comediante no que siempre hay alguien detrás de este personaje que ha sido muy muy exitoso y en esta oportunidad traemos a la jefa de gobernatura de la de méxico de méxico no la ciudad de méxico iba a decir del estado pero no 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 así que vamos a escuchar cómo se van a divertir y qué tiene ella para decidirnos y bueno esa es la idea como siempre recuerden que se me quieren apoyar es muy sencillo lo único que tienen que hacer es dejarse like suscribirse a mi canal activa la campanita nos vemos en mis otras redes sociales en todas estoy como alexa lópez col ahora sí sin más mijos nos fuimos nos hablar del elefante de la camioneta que pero con el cemento a la autoridad no se le aplaude se le cuestiona es verdad claro estoy pagando haciendo la campaña por todo el país todo bienvenido aquí a lo que ha llegado a tu humilde hogar bien tranquilo es aquí verdad tranquilísimo no tienes ningún problema ni tienes el tráfico ha de ser bien fácil de accesar aquí también qué tan lejos vives de tu oficina lejos vivo en clalpan cuánto tiempo haces pues fíjate como salgo cuatro y media de la mañana vamos a ver el helicóptero así como mi papá de salinas sí porque hablando de presidenciales porque si ustedes luego yo les platico que a como me chingan que quieren que les haga entrevistas a muchos de la política pero aquí está nada más los que son de interés este nacional porque si claudia la contacté y entonces le dije quiero platicar contigo porque eres una de las este corcholatas que le llaman así es porque corcholata pues porque ahora no hay tapados esperen esperen que es corcholata explíquenme gracias un compadre que le decían la corcholata también porque estaba pegado a la botella o tirado en el piso ya que le cambien el término hablamos de corcholata podrías convertirte en la primera mujer presidenta de la historia de México imagínate que orgullo no hombre en qué momento pasó o sea siempre tú de chavita me mirabas frente al espejo y decías yo siempre quise ser científica de hecho durante muchos años fui científica académica maestra de la UNAM tenías tu paquete de química me alegría no 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 teoría teoría fuera no era experimental ok y luego no pues después en el 2000 el presidente hoy presidente cuando era jefe de gobierno me llamó a ser secretaria en medio ambiente aunque siempre participé en movimientos sociales en el movimiento estudiantil o sea la política como parte de la transformación de la vida luego fui jefa delegacional en Tlalpan y de ahí a la jefatura de gobierno y ahora pues la posibilidad de la presidencia es como siento que puede ser como el tráfico de la ciudad de México se convirtió en adictivo esto de estar en la política no es más bien fíjate cuando tienes un puesto como la jefatura de gobierno y puedes hacer cosas para la gente pues evidentemente en ese sentido si quieres seguirlo haciendo o sea descubriste tu vocación es un privilegio dijiste de aquí soy pues si si tu ves la política como la posibilidad de transformar y la posibilidad la posibilidad de dar ajá para el bien de la gente se transforma la manera en que piensas y si siempre tienes eso en mente pues entonces ya muchas otras cosas las ves a partir de eso explícame cómo es eso de que te vas a casar si y ha sido difícil el inicio y te han dado pero con todo pero ahí vamos ahí vamos Claudia tiene los pantalones para ver y las faldas y todos la falda y el pantalón los ovarios los cacones para venir y apretarse aquí a las preguntas que obviamente la gente se está preguntando y que se está haciendo que es cierto a ver qué está pasando no podemos dejar de hablar del elefante de la camioneta el metro qué pedo con el pinche metro que se hizo un desmadre que este viene desmadre tras desmadre y este principio de año además chocan dos trenes y luego sale el humo y demás que esta la gente está muy encabronada pues sí pero al mismo tiempo la gente está contenta que ya hemos metido a la guardia nacional ah claro pero fíjate pero por qué la guardia nacional y qué solución a la guardia nacional no porque hay vigilancia no es que hay muchas cosas que pasaron y está la estadística de mes con mes los incidentes ajá que evidentemente son atípicos pero yo tengo la responsabilidad de que la gente esté segura en el metro porque muchos dijeron a ver pasó este desmadre en el metro se ha hablado mucho y de repente se ve que ah pues agarraron una que aventó unas aspas de una licuadora no, eso estuvo muy mal y que hubo una lata de refresco no, 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 pero si hay investigaciones y tiene que seguir habiendo investigaciones o sea no son los únicos detenidos de que son atípicos son atípicos no, se están haciendo las investigaciones y lo importante pues es que ya no haya estos estas estas irregularidades eso que dicen ahora te voy a decir una cosa porque es importante pues son eventos atípicos ajá y muchos de ellos de acuerdo con personas del metro no habían ocurrido prácticamente muchos nunca y otros es algo muy extraño que ocurra y tuvo que haber sido alguien que lo promovió ahora en este momento hay una investigación hay investigaciones así es ahora te voy a decir una cosa porque es importante que la gente lo conozca porque dicen es que no le han dado dinero al metro ajá el metro no tiene no se le está haciendo nada al metro fíjate estamos haciendo una obra para cambiar toda la línea 1 la línea 1 tiene 53 años claro y tenía muchísimos problemas ya los durmientes estaban mal los trenes mal entonces podía irse convirtiendo ya en un problema muchísimo mayor a la entonces esa la estamos haciendo nueva completamente nueva se sacó todo del túnel se está rehabilitando el túnel se revisó y luego ya se está poniendo todo nuevo nuevas vías nueva señalización se están comprando nuevos trenes es decir va a quedar una línea 1 completamente nueva esa es una inversión de 37 mil millones de pesos que se va a pagar en 15 años porque el metro hacer metro es caro ajá después estamos cambiando todo el abastecimiento y transmisión de energía eléctrica de las líneas 1, 2 y 3 ajá que también tenía 53 años transformadores de hace 53 años es una inversión de 4 mil 500 millones de pesos y luego estamos haciendo un nuevo centro de control que ya está operando se está mejorando todavía para la línea 1 a la 6 y otras inversiones que se están haciendo si es necesario si se requiere más recurso estamos estoy haciendo ahora una revisión del presupuesto de la ciudad para poder destinarle todavía más recursos al metro para poder pues mejorar la operación de los trenes no y aparte para que la gente esté segura la guardia nacional por si hay un problema externo que pueda poner en riesgo a las personas porque justamente eso muchas personas se sacaron de pedo de decir oye en lugar de meter técnicos para que arreglen los metros no pero aparte hay técnicos o sea hay técnicos se está revisando y además pues si hay una situación externa que pueda poner en riesgo a la gente ¿quién fue el que lo hizo? pues eso lo tiene que decir la fiscalía por ahí había escuchado sobre el fuego amigo porque tiene que ver obviamente con la oposición pero también con el fuego amigo ya no diría eso lo que sí es que aprovechan no saben nada de metro y aparecen todos como si fueran expertos del metro ya están opinando y que ya en el metro lo que tiene que hacerse es esto y aquello y aquello y sacan su youtube explícame cómo es eso de que te vas a casar me voy a casar ¿cómo que te vas a casar? pues sí estoy enamorada no lo siento escorpión estoy pintado lo siento ¿cómo que lo siento? sí yo me acuerdo después de todo lo que vivimos juntos esos ojos pispiratos que me lanzabas imagínate todas esas insinuaciones así amorosas que nos profesamos mutuamente la verdad no yo creo que tú has de tener miedo de mi hijo igual igual yo me lo inventé pero yo por lo menos así yo lo sentí la malintena estoy enamorada y no yo soy ¿tú no estás enamorada? yo sí pero yo confundo el amor con las ganas de ir al baño entonces de repente como que me pasa así no 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 ¿y con quién te vas a casar? con jesús ¡Ay, ay, ay! ¡O sea, te vas a ir de monja! No, Jesús está arriba, se llama Jesús. Bueno, pues dile chú y cámbiale de otro lado. No, Jesús. ¿Quién es Jesús? Jesús. ¿En qué momento lo conociste? Fíjate, nos conocimos en la facultad. O sea, ya hace, hijo, un montón de años. ¿Te digo cuántos? Como 35. ¡Órale! Imagínate. ¿Y todo el tiempo? Fuimos novios en la facultad. ¡Ah, sí fueron novios! ¿Cuánto tiempo? Como año y medio. No, pero nos separamos toda una vida. Y luego se casó él, me casé yo, me divorcié yo, se divorció él. ¡Ah, dale! Él vive en España. Y nos contactamos por Facebook. ¡Ah! ¿También es ahí como tus llamadas así? ¿Quieres ser mi amiga? ¡No, esperen! ¡Lo aceptaste! ¿Vieron ustedes lo que es el destino? El amor, el destino, lo que significa, miren, unirse después de todos estos años y que de todas maneras se vuelve a reencontrar el amor. ¡Ay, pa' que vean qué sucede! No fui yo, no fui yo la que le pidió. ¿Le mandaste solicitud de amistad? Solicitud de amistad. Y de ahí nos empezamos a escribir. ¡Órale! Vino a México, él ya no trabajaba allá, se había separado o divorciado. Ajá. Y decidió venirse a vivir a México. ¡Ah, qué tierno! Eso sí es amor, ¿no? ¡Ah, qué tierno! Sí, ya bueno. No, 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 no. No vas a estar así en Cancún. ¡Eh! ¡Eh! Con todos tus, este... Imagínate, no, 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 no. Todavía no se elige internamente quién va a ser. No. Y yo, por lo que veo, está más cabrona la competencia interna que la competencia de la oposición. Sí, sí, en parte sí, porque la oposición, pues la verdad, este, ni pinta. ¡No! ¿De verdad no? No, no. Ni funita. A ver, ¿y cómo va a ser elegido? ¿Se van a agarrar de lucha en lodo, un volado? ¡Ah, ahí me prestas tú! ¿Cómo se van a agarrar? ¿Quién es? ¡Ah, esa encuesta! ¿Quién es? ¿Quién es? Y Adán, Adán Augusto también. ¿Esos son como los cuatro? Las cuatro. Ok. La única mujer. Ah, ¿y cómo les vas a dar a su madre o qué? Es clave. No, no es cierto. Uno parece pajar. No, mira, somos compañeros. Somos amigos, la verdad, somos compañeros. ¡Ah, sí! Si fueran amigos te hubieran invitado a recibir a Biden. ¿Por qué no dijeron? No, a ver, soy jefa de gobierno. Nombraron a no. ¿Y por qué no fuiste a esta? Estaba pasando bien la punta. No, pues era la dailies de relaciones exteriores. Pues sí, pero tú eres de la ciudad. Pues sí, pero no, era del gobierno federal. A subirte a la bestia. Y con la bestia me refiero a la auto. Sí, a la auto. Porque el programa de ahí. A la auto, a la auto. Ah, porque no decías así a los otros, güey. No, va a ser una encuesta. ¿Va a ser una encuesta? Una encuesta. O sea, yo pongo ahorita en Instagram o en Twitter. No, así no. ¿Por quién votan? No, no, no. ¿Entonces? Son encuestas con metodología. Ya ves que a mí se me da eso de la ciencia y las matemáticas. ¿Pero y quién votan? No, preguntan aleatoriamente. O sea, una encuesta es una muestra representativa de lo que piensa la gente. ¿Entonces le van a preguntar a la gente? Sí, abierto. ¿A poco no? A todo el país. ¿Y cómo vas en las encuestas? ¿Qué? ¿Cero? No, re bien. Muy re que te bien. Todavía no hay ni precandidatos. Y, claro, haciendo campaña por todo el país. No, estoy informando lo que hago en la ciudad. Mira, hay gobernadores que se la pasan viajando. Ajá. ¿Es algo que hace un gobernador normalmente? ¿A poco no es importante que un... Pues sí que informes lo que estás haciendo en la ciudad. ¿Y qué invitas? No tiene nada de malo, no es ilegal. ¿Y qué invitas a los demás? ¿También? A que vengan a tu ciudad. No es ilegal para nada. Porque la Ciudad de México se ha convertido... Es la famosa Plaza de Santo Domingo. Sí, aquí... No me digas que... No compraste ninguna tesis, ¿verdad? No, no, no. Ah, bueno. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es la Plaza de Santo Domingo? Porque hicieron ese comentario. Es como un mercado de las pulgas donde se encuentra todo. ¿Qué? Digan. ¿Qué pasa en una a mí? Imagínate. ¿Qué tiene? Déjame preguntar. Este... Disculpe. ¿Tienen tesis? Qué barbaro, escarmía. Tienen tesis. Entonces, a otras partes de la República... Sí. Este... Que te están acusando de que te estás adelantando a los tiempos... Realmente es legal, no es... Es legal ir como jefa de gobierno a informar lo que estás haciendo en la ciudad. A dar una plática donde te invitan. ¿Pero a alguien de Tijuana qué le importa lo que están haciendo aquí en la ciudad? Ah, pues mucha, esta es la capital de todas y todos los mexicanos. ¿Y cuándo se define quién va a ser el candidato? A ver, yo creo... Según dicen, porque todavía no está establecido bien, van a hacer varias encuestas. Ajá. Y van a empezar, yo creo, a finales de junio, julio, por ahí. Ok. Y ya saldrá. Y ya saldrá. ¿Y la competencia cómo la ves externamente? A ver, supongamos... Fuera de... Primero, supongamos. Si Claudia es la candidata, va a estar muy contenta y todo va a empezar a trabajar. Exacto. Pero, y si no, vas a decir, ay, denme mis barbes, yo voy a hacer mi propio partido porque luego eso lo aplican. Ah, sí, hay quien le hace así, la verdad, muy mal, muy mal, muy mal. A ver, es que hay reglas del juego, ¿no? Ajá. Si estás de acuerdo con las reglas del juego, pues... ¡Peluchas en el Espíritu! ¡Ay, qué pasa! ¿Cómo estás? ¡Qué se pidió! ¡No! ¡Qué me llaman el Espíritu! ¿Y tú? ¿Cómo vas a...? ¡Ah! ¡No seas barbero! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¿Tienes el aceco? Después de que le sacas un pinche susto... Cuídate, abréchate bien con tu... Sí. ¡Ay, empezás a crearlo, hermano! ¡Y estudia! ¡No me muestras con quien! ¡Si no vas a terminar como tu papá! ¡No! ¡No! ¡Ocha! ¡Ocha! ¡Ay, yo me acuerdo los tiempos en los que la gente se paraba a mentarle la madre a los políticos y ahora los saluda! ¡Imagínate! ¡Está bien! ¡Así nos viene el chiste, cabrón! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¿Qué tal en ilegales? ¡La motín! ¡Ay, otra vez este güey ya, cabrón! ¡Ponte a trabajar! ¡Jejeje! 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 ¿Te gusta andar en moto? Sí, pero es peligroso, eh! ¿Cómo aprendiste a andar en moto? ¡No, yo no, yo no manejo! Pasear, voy atrás de copiloto Ah, Claudia Chain Algunos le dicen Claudia Chain Y ya me acordé de dónde vi esto No sé, no sé No haces con el teléfono mientras manejas Ahorita te voy a parar En algún momento de la vida Vas a ver si no Ahorita nos paramos Vamos porque la policía te va a decir No, pero ya ahorita me los piego Vas a ver Yo no sé de dónde salió esto Pero ahorita que te dije Claudia Chain Pues resulta que Me topó un día Esta cosa ¿Cómo me interrumpen, carajón? Ya, por favor No pueden ver a un hombre sexy Porque luego luego Saludos, ¿cuántos años tienes? 15 Háblame, 3 años La vida se pone interesante Pero todavía no Tape a su hija señora, no manche Tape a su hija señora, no manche A ver, dime algo Ah, ya te escucharon gritando como loco, culero Queridos oficiales Diz que dime algo Estoy con la que es, con la doña Con la que toca la gema ¿Sabes esta canción? Vente ya con Claudia Shea Ya Ya No conozco lo que es esto Nunca lo había oído Nunca lo había oído Ya, supérate Ya Convéncete Convéncete Que yo ya me convencí Ay, qué chévere Edwin Carl le costó un riñón Toda una vida de borracheras para que le cambien la letra y digan ya convéncete con Claudia Shea Ay, son muy buenas ondas los de aquí en mi coche ¿Qué pasó? Sí, no me están interrumpiendo Madre Está bien, está bien ¿Cómo están? Acompañado ¿Por qué van a votar? Por el PRI, por el PAN, por Morena Ay, vean ustedes la gente Cómo está informada ¿Y esa canción? Ya, ya Mira, dijo el compositor No, dijo el compositor El Horacio Palencia Sí Ajá Muy buen compositor O sea, él la hizo Buenísimo, de los mejores Sí, él salió a decir Sí No puede ser Que es una señora que respeto mucho Que la gente la quiere mucho Y pues debido a eso a mí me nació hacerle una canción Porque yo sabía que la canción de Ya superame le gustaba mucho No, los candidatos no te vas a hacer tu propio partido No, hay que apoyar a quien salga en la encuesta ¿Qué onda con los de enfrente? ¿Quién está? No, pues ahí ya le puso el presidente y como 55 Ah, sí ¿Está chupel? Ándale, tal cual Mira, bueno, es que tampoco nos chinga, sí Porque en una de esas se anima el pendejo eso Y no, no mames Si está viendo que de por sí estamos escasos de candidato ¿Quién más? Por cierto, vi unos anuncios de él por ahí ¿En serio? Sí, de veras ¿Y Lili Telles? También puede ser, a ver Eso te caiga Ay, uy, si tienes competencia mujer Está buena, ¿verdad? Entre dos mujeres Jamás, jamás Podrán despedazarse, pero jamás habrán daño Ya dirán, no, eso no es competencia Lo que sí me parece ridículo Que quieran juntar el PRI, el PAN y el PRD Imagínate Por ahí escuché eso Pero ya están juntos Dijeron que iban a ser un candidato entre los tres Pero así han salido No, que toda la vida habían sido partidos opositores O sea, opuestos entre ellos Y, oh, milagrosamente, no, mejor unámonos todos Porque la vieron difícil Y ya vieron que no podían de otra ¿Pero se supone que representan cosas totalmente distintas los tres? ¿Qué está haciendo el presidente? Y de ahí, pues, hay que partir a lo que viene Claro que no se hace todo en seis años Es una continuidad del proyecto Sí, y también nuevas cosas ¿Tú crees que, haciendo una autocrítica, tú crees que lo que ha hecho Andrés Manuel hasta ahorita ¿Ha estado chido? Sí ¿O le falta? Pues, faltan muchas cosas en el país Por supuesto, pero en seis años Ah, sí, de veras, andamos en esas A ver si va a venir ¿Qué? Si va a venir o no Ahí estamos invitándolo Pues es que, a ver, dice que este año no tiene conciertos programados Pero ahí estamos viendo a ver si todavía No perdemos de esperanza ¿Tú crees que así se han ido? Pues ahí seguimos ¿No le hacen el tianguis turístico o ella no? Va a haber tianguis turístico ahora en la ciudad El tianguis turístico siempre se hizo en Acapulco Ajá Y luego después lo fueron cambiando Y ahora con el presidente decidieron un año en Acapulco Y un año en la ciudad ¿Qué es el tianguis turístico? Y ahora nos toca aquí en la ciudad por primera vez ¿Ya le toca? En marzo Fin año de marzo Oh Oye, con este sol tus ojos brillan especialmente Cálmate, Scorpio No, ya No te había visto Tan linda Cálmate, ámale La **** le pega Cuando de repente queremos hacer alguna cosa con entrevistas y demás Muchas personas les dan la vuelta a las cosas Sí Y aparte estamos viviendo justamente una época muy calientita Y tú eres la primera de morena que se sube al escorpión al volante Que enfrenta al escorpión dorado Y hablaste y dije, órale Ya se le ha hablado un par de personas y como que hace como que las virgen les habla Y como que lo quisieron Pero las cosas están cambiando Las virgen les hablan Hay que escuchar y hay que hablar Ajá Hay que informar Cambió el país El gobernante aquel que crea que pueda irse con 18 guaruras No escuchar a la gente No hablar con nadie Pero es tan equivocado En qué momento tú vas a empezar a dejar Es que no sé cómo son los tiempos Hay un momento que tú tienes que dejar de ser jefa de gobierno Para dedicarte 100% a la campaña No, yo lo que quiero es llegar hasta el último momento Y ahora yo fui electa para ser jefa de gobierno ¿Cuánto te falta para terminar tu capatulación? A ver, constitucionalmente Ajá Me falta hasta septiembre del 2024 Ajá Ok Constitucionalmente Si eres candidato a algo Después tienes que dejar 6 meses tu puesto público Ok No sabía eso Como es en junio las elecciones Tendría que dejar constitucionalmente el diciembre Órale Sí, fuera candidato Diciembre del 2023 Diciembre del 2023 Para que puedas tú aspirar a otro cargo público Exactamente Como sería la presidencia Exactamente Ya de manera O sea, todavía te queda todo este año De estar trabajando al 100% en esto Exactamente Y ya después vemos Arreglan muchas cosas que todavía están Sí Como que, ¿cuáles son tus prioridades? Mira, tenemos que acabar otro cable bus Bueno, obviamente tenemos que terminar la línea 1 del metro Este, dejar el metro bien Bueno, todas las obras que traemos en el metro Estamos haciendo otro cable bus ¿Ya te subiste al cable bus? ¿De Iztapalapa? Ese es como un teleférico Un teleférico El otro día pasé y lo vi Tienes que subirte Sí Está increíble También he estado Estamos haciendo otro en el poniente Y luego ¿Vivo en Chalco o estoy loco? Hay otro en Chalco en el Estado de México Es el de Iztapalapa Ah, ok, ok Cuando pasas problemas, vicisitudes Pues te une la lealtad, yo creo, a un proyecto O sea, a la autoridad No se le aplaude Se le cuestiona, se le pregunta Se le exige Que nos ayude Que nos cuide Pero también se le quiere A ver Si crees que está haciendo las cosas bien Si te cae bien Si crees que ha cambiado las cosas Si ves que es una gente que luchó tanto para Y no ha traicionado su pensamiento Pues obviamente lo vas a querer ¿Tú realmente estás ahí como vigilante? Como si estuviera O sea No sé si te imagino Estudiando O viendo las cámaras del C5 O este ¿En mi día a día? ¿Cómo es? ¿En mi día a día? Ajá Sí, ahí te estoy seguro En mi día a día Bueno, a ver Tengo reuniones para darle seguimiento a los proyectos Por gabinetes tengo reuniones Recibo gente también que quiere plantear Pues tengo mi audiencia pública En las mañanas de los martes Y luego salgo mucho a territorio A ver las obras que estamos haciendo Qué bueno Eso es lo importante Y eso es justamente lo que el presidente también decía O sea Políticos que estén activos Que estén en las calles Que estén con los pueblos Que vean que se están haciendo o no las obras Y no el típico político de oficina sentado Y sin hacer nada más ¿También? Oye, ¿sí tienes las cámaras del C5? Tengo las cámaras del C5 Bueno, a ver El C5 tiene muchísimas cámaras Pero cuando hay problemas específicos Tengo cuatro monitores Que me van pasando ¿Es cierto? ¿En serio? Sí Invítame a tu oficina Te invito ¿Neta? Vamos ¿Y en qué se necesitan? Tengo que mandar un pedo o algo así No, ahorita vamos Pues luego con la gema Vamos, vamos a ver Pelucho en el estuche Les voy a... Vamos a... A grabarlo Qué tranza Qué tranza Ay El padre de la patria ¿Y por qué está tan alto? Y algo, ¿no? ¿Quién entra por aquí? ¿Entran en caballo? No, es que este, pues es el... Si estaban así de grandotes los padres de la patria Mira, esta es la oficina A ver Ay, no, veas que está medio... Hombre, igualito a mi baño este Ah, sí tienes las cámaras Aquí están las cámaras, mira Desde aquí te veo Cuando vas circulando por la ciudad O estás... Eres como Batman Vigilando la ciudad ¿Qué te dicen? ¿Qué te dicen? Mira, explícame Por ejemplo ¿Qué te dicen? Exigen libertad inmediata Siete jóvenes que fueron detenidos El pasado 24 de noviembre Por el presunto secuestro De una mujer acusada Defraudada De tres de ellos Ajá Bueno, este ya no Y entonces está Mira, este es este Y ahí se están manifestando Son unión que se están manifestando Ah, ok Van registrando Exactamente Pero el C5 pues es un edificio gigantesco Con muchas cámaras Y aquí me van pasando la problemática Que hay en uno u otro lugar Y yo pues igual la estoy viendo Pues te voy a prestar una máscara Y una capa Para que de repente te la pongas Y ya llegues Salgo de... Como Batman ¿Qué es lo que tienes así como? Como para el antojo ¿Tienes refri? ¿Tienes chelas? No Mis dulcecitos, mira ¿Tienes dulcecitos? ¿Tienes dulcecitos de menta, de miel? Es que uno... La que tiene más cosas en su... Es Luisa Yo tengo cervezas, papitas, chocolates No, Luisa sí tiene chocolates Y papitas y no sé qué Pues no tienes tu virgen morena Pero tienes a tu presidente moreno ¿Cómo no? Ah, también Virgen morena y presidente moreno Ah, también de morena Allá también en 2006 Nice picture Cuando presidente legítimo Bonito ¿A poco es el mismo? Sí Este es ya presidente constitucional Ya que él es presidente legítimo ¿Quién dice que la política es fácil? Se quedó felón el Andrés Manuel Ahí tiene una melena así como de... ¿Eh? No, es también una melena Y tú estás igualita No, ya te llaman de tragaños Así es ¿Y eso es qué? ¿Qué estaban protestando? No, pues este es el origen de la Ciudad de México Ah, cuando vieron al águila devorando la sorprende Exactamente Y allá es el Zócalo Mira, hace muchísimo Bueno Antes no pasaban carros Trambías Claro Esta es la estación del tranvía Como en Coyoacán y así, ¿no? Esa es la estación del tranvía Y mira Coyoacán Lleno de vendedores ambulantes Ya que... Gente que vende Yo nada más me voy a agarrar uno para... Ándale Para el ratito Para el ratito Uno de menta y uno de miel ¿Gustas? Ándale Uno de menta Eso Ahí está ¿Gustas? ¿Qué va a ser este? Yo sabía que va a ser el águila Perdón Se me cayó Ay, pues bueno Este... Ha sido un honor para ti Vivir con el Dios del Internet Espero que te haya gustado Y no, bienvenido Bienvenido a todos Bienvenido a todos Gracias a aquí Yo creo que me voy a... Fíjate, este edificio Estaba cerrado Y lo abrimos Igual cuando entramos Ah, sí Hay un museo allá Que se llama... El museo Del otro lado Ah Del otro lado del edificio Es que yo veo muchos espacios Como desperdiciados Si quieren yo los puedo ocupar Me vengo aquí con mis chivas Ándale Aquí grabo Bienvenido Nos vemos la próxima Suscríbanse y compártan este video Claudia Sheinbaum Muchas gracias Tus redes sociales ¿Cuáles son? Arroba Claudia Shein Y mi nombre Para Facebook Claudia Shein Ok, síganme Claudia Shein A ver, ¿dónde tienen los... Los... Claudia Shein Acá, mira Cualquier cosa ¿Qué tiene? Después... Después el regreso... A ver Estos son de mayonesa O sea... Bueno... Yo... Este ya... Este ya... Este ya... Con permiso, ¿eh? Nos vemos Y... A mí no me gusta mucho hablar de política Pero me puse a checar las propuestas y... ¡Ah, chinguen a su madre, pito, pendejón! No, cabrón Aquí no se va a tratar de que el escorpión dorado les diga por quién van a votar ustedes en SAR tan solos Este es el primer especial con uno de los precandidatos que hay para la presidencia de la república Todavía faltan un chigo Ya estamos en pláticas con varios de ellos que han estado confirmando otros que todavía les da pinche sacatón Pero comenzamos con este Estarán invitados todas las pinches voces Todos los pinches participantes En el escorpión al volante para ser cuestionados directamente De su situación política y de sus pinches aspiraciones presidenciales Sin censura, sin babita y con todo Así que ni pedo Aquí no estamos para echar porras, aquí estamos para cuestionar Yo pregunto y los que contestan Solitos se defienden, solitos se dan en la madre, solitos lo que sea Estamos en los tiempos correctos Nada de pinches vedas electorales Y gente estúpida incitando al voto en épocas que no se puede hacer eso Empezamos desde ahorita para que todos alcancen a estar invitados Y podamos platicar con ellos La única condición para ser invitados es que yo pueda decir y preguntar lo que se me pegue mi chingada gana Con todo el peluche en el estuche Acompáñenme y sean testigos de mi pinche jugosidad Peluche en el estuche Estuvo buenísimo Me encanta, me encanta Y las palabras que él dice al final tiene toda la razón O sea, estamos en una época en la que la gente tiene que tener la capacidad crítica De tomar su propia decisión y decir Yo quiero votar por este candidato o por él este otro Pero con unas bases reales, ¿no? Porque les den la mordida No porque les den, ay, te voy a comprar el voto Te voy a dar la mesada No, sino porque tenga realmente ese punto crítico de vista Y decir, bueno, qué es lo que más me conviene No, repito, no por lo que me vayan a dar en el momento Sino de todos los años Que en este caso el presidente de México está Que son seis años A diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos o Colombia Que son cuatro Debo decir que ya se ha elegido cuál va a ser el candidato Que va a representar el partido de Morena Que es el partido actual del presidente AMLO Y ha ganado por votación Noronha El diputado Noronha Así que por ese lado ya debo decir Ya está Me imagino yo que va a invitar a Noronha Aunque no recuerdo si él lo nombró aquí o no Yo sé que nombró a Adam Augusto A Marcelo Ebrard Pero no recuerdo si nombró a Noronha Así que ustedes me dirán Tengo que devolver el video y ver Pero me imagino que si ya ha sido el que va a quedar elegido Para hacer la representación del partido de Morena Pues obviamente que el escorpión de la va a tener que invitarlo Porque si no, imagínense entonces en qué andamos Pero volviendo al tema de Claudia Sheinbaum Yo creo que ella es definitivamente una excelente representación Del papel de las mujeres en la sociedad Demostrar que a pesar de las dificultades Y a pesar de todas las situaciones Que todavía se puedan dar de machismo Porque sí, yo no es que me considere aquí La líder del movimiento feminista Ni muchísimo menos Aunque claro, hay muchas cosas a nivel De los derechos de las mujeres Y de las cuestiones que son diferentes Si nos comparáramos con los hombres Las mujeres, claro que todavía hay muchísimas cosas Por las cuales trabajar Pero siento que es una buena y una bonita oportunidad Para que las mujeres nos veamos bien representadas Y lo digo en el mundo A nivel del mundo Porque que las mujeres empiecen a tener estas posiciones A nivel político Pues está excelente Y más ella que se ve que es una persona muy académica Muy estudiada Y con su discurso y sus palabras Y no solo sus palabras Sino sus actos Se nota que realmente pretende Desde su posición privilegiada Como decía ella Ayudar a la gente a pie Ayudar a la gente del pueblo Y sobre todo velar Por las cuestiones que se tienen que mejorar En la Ciudad de México Así que a mí me encanta Independientemente de todos los sabotajes Que se hayan hecho con el metro Pues ella sigue trabajando en estas obras Y en muchísimas otras cuestiones También de seguridad y todo Así que a mí ella me cae bastante bien Y he visto su trabajo La sigo también en redes sociales Y por ahí veo las cositas que hace aquí y allá Así que bueno Definitivamente Ha hecho un muy buen trabajo Y como ella misma dice Todo es un proceso Y no todo se puede solucionar de una vez Pero Ahí tenemos a Claudia Chenbao La vi muy relajada Muy tranquila Muy profesional Muy bien Y pues qué bueno también Que esté rehaciendo su vida Amorosa Yo creo que nunca es tarde Para reencontrarse con el verdadero amor No, yo creo que uno Uno en la vida Tiene que aceptar las cosas como vengan Y pues si no funciona con una persona Pues darse la oportunidad De ser feliz con otra O sea, no pasa nada Creo que uno se va haciendo Justamente la vida día a día Así que que viva el amor Y para eso estamos Para vivir la vida, mijos Así que recuerden Que si me quieren apoyar Lo pueden hacer Es muy fácil Lo único que tienen que hacer Es dejar ese like Suscríbanse a mi canal Activen la campanita Recuerden que nos vemos En mis otras redes sociales Y déjenme saber Si les gustaría Que viéramos otro video Mi frase favorita Ha llegado Mi corazón es mexicano Mi sangre colombiana Nos vemos en un próximo video Chaito, chaito